buenas como va la verdad es que la cuarentena la vengo llevando dentro de todo bastante bien dentro de lo posible dentro de este nuevo mundo que nos toca vivir un poco un garrón pero bueno es lo que toca y dentro de esto que toca trato de ponerle buena onda música y cocina y amor ahora vamos a grabar un nuevo videoclip de una canción nueva que está muy buena con un invitado muy especial que ya les contaré más adelante así que preparando el lanzamiento de este nuevo tema para mí es un momento muy especial porque acabo de ser madre así que iba a estar como muy tranquila así que la cuarentena en algún punto estuvo como generosa conmigo porque pude empezar a hacer cosas desde mi casa donde todo el mundo empieza a hacer cosas desde su casa yo también puedo hacer cosas desde mi casa participar en festivales por ahí hubiera sido más complicado para mí ahora puedo hacerlo ya que son desde casa así que bueno ese es el lado positivo pero nada también por presentar un nuevo tema así que trabajando en eso presentando un nuevo tema que también se llama ninja con que tiene videoclip y todo lo pueden encontrar así que bueno un poco eso y llegamos al festival porque nos invitaron santi nos invitó al festival nada contenta de compartir este festival con un montón de artistas que admiro que me parece que está buenísimo que están en una movida al igual que yo así que nada contenta y disfrutando de participar en un festival como el de billboard que es un medio muy lindo e importante en este país invito a todos que pueden ver a potra en el festival de billboard que es el jueves 9 de julio les mando un beso grande a deja vu rosario mi ciudad que amo potra con amor